Ocho postes de energía eléctrica derribados además de un camino rural devastado fue el resultado que dejó John a su paso por Taxco justo en el parque natural de El Huxteco, por lo que el camino inaccesible está siendo atendido para liberarlos de las rampas, piedras y lodo que dejó el huracán. Gran parte del camino hacia el parque quedó destruido por las fuertes lluvias, es por eso que una brigada ha comenzado a realizar la limpieza y el personal de la Comisión Federal de Electricidad ha ingresado para colocar cada uno de los postes de energía eléctrica. El personal está realizando las tareas de la colocación de ocho postes que se vinieron abajo, mientras que brigadistas están trabajando para reabrir el camino que será utilizado en los primeros días de noviembre por las fiestas de El Humil, que es una singular convivencia y festividad para los tasqueños. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. 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 RTG Noticias, Raimundo Ruiz.